Pues salió peor la cosa, me salió el top 162 No, no lo sé, la verdad no me suena a este chico Triskel Se ven data, se llama, no, no sé No, rumenigue Pues nada, no puedo hacer nada Ultra, ultra ofensivo ya Ultra ofensivo Oye, pero si eres el top 100 no sé qué Ay, mira, te regalo el partido, brother, si quieres Pensé que iba a ser divertido esto Ahí tienen al top Top 125 haciéndome jaula ¿Le damos el partido o qué? ¿Se lo regalamos ya? Porque para jugar así Se lo regalo, si le urgen Si le urgen los puntos yo se lo regalo Es increíble, eh Es increíble, brother Jauleándome y ultra defensivo Vean el top, eh Vean el top que es, wey Vean el top que es Y vean lo que me hace, wey No mames, wey Que feo, wey Que juega así la gente, wey No mames Y se queda trabado, wey Se queda trabado el pinche de John Va para atrás Ay, brother Ay, brother A ver qué tristeza Dije 2MO, no 2SD, wey Bájalos más ¿Se queda trabado el pinche de John Vamos a ponernos un poquito defensivos, ¿no? Un poquito, digo yo. Ay, mira, lo voy a poner como SD. Vamos a ponernos un poquito defensivos, ¿no? Aquí un poquito... Yo creo que no viene mal. Vamos a ponernos aquí una línea trazada por aquí. Vamos a ponernos otra línea trazada por acá. A Neymar como que lo quiero poner aquí. No sé, se me antoja. Como para probar cositas, para probar formaciones, güey. Estamos probando formaciones, güey. Hay que probar formaciones, ¿no? Jaula, jaula. Soy malísimo para la jaula, güey. Soy malísimo para las jaulas. Ya la cagué. Ya la cagué. Está bien, está bien. Me lo pones como por imbécil. Jaula, jaula. Si no le voy a echar jaula, este... Yo creo que no me mete el gol. Yo no sé hacer jaulas, güey. Me desespero con las jaulas. Ya, bueno. No pasa nada. Ah, qué golazo me metió, güey. Qué pinche golazo, güey. Qué golazo, güey. Pero te lo voy a quitar. Ya se va a poner ahora él con el autobús. Se va a poner con el autobús. Ah, fue un golazo, ¿eh? Fue un golazo. La verdad. Ahora vamos a poner forlancito. A ver, ya me voy a quitar la línea de trazar. Me jodí, güey. Me jodí por intentar hacer la jaula. Me jodí. Yo no sé hacer jaulas, güey. Me jodí. Me jodí el partido. Me jodí. Me gusta más... Me gusta más Jimminsong, güey. Me gusta más. Me gusta más. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito es el karma, güey! ¡Qué bonito es el karma, güey! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, güey! Anda romántico. ¡Ah, no mames, güey! La venganza se sirve en un plato frío, pero el flaco anda calientito. ¡No mames, güey! ¡No mames! Sí saben que lo voy a subir a YouTube este video, ¿verdad? Mira, top 162, 308 y haciendo jaula ultradefensivo, güey. Es increíble, es increíble.